27, pi, 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 24, y 24, y pum, pum, y punto doble Concienciado Vale Vale, me ha aparecido Que hidrá Tomando Baker GG boys Misión de reconocimiento lista, encontrada esos cabrones Charlie es nuestro ¡Tenemos el control absoluto! ¡Aguantad! ¡Vamos a pintarlos de rojo! ¡Tenemos ojos en el aire! ¡Radiamiento listo para indicaciones! ¡El enemigo ha lanzado una bomba planeadora! ¡Tiene cargando! ¡Mombarderos a la espera de órdenes! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, porque me ha disparado el otro gilipollas! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Atención! ¡Bomba planeadora enemiga! ¡Un compañero asaltado! ¡Vamos! ¡El cielo está hasta los topes! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Asaltando Charlie! ¡Misión de reconocimiento lista! ¡Encontrad a esos cabrones! ¡Me cago en Dios! ¡Nadie lo mata, hermano! ¡Me cago en la puta madre ya! ¡No! 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 ¡Perdemos el objetivo, Able! ¡Tenemos ojos en el aire! ¡Han invadido, Able! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Otro más! ¡Buah! ¡Han tocado, eh! ¡Perdemos el objetivo, Charlie! ¡No! ¡Otro más! ¡Hostia! ¡No es mía! ¡Vamos! venga cabeza no te lo crees ni tú hermano miren por ahí se ha buqueado la pantalla y los notas estos oh hijo de puta tío que suerte hermano mierda bueno necesito prestigio en este arma urgentemente hermano ay que cabrón la he hecho bien ostia tío por la espalda y no me doy ni cuenta Goku me he caído sin querer y ese tío ni lo he visto ahí se me apareció en la puta espalda pasión tres cabezas hermano perdemos el objetivo Baker vale había dos espías en el aire que putada está ahí bátalo me ha asustado quítate de medio imposible tanta gente vale voy voy por la espalda no 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 tío mira el nota campero asqueroso otra vez por la espalda imposible tío salir de ahí no No me vas a dejar tirar La mierda esta Que vaya mierda No hay espacio para volar Tío, de verdad que no me deja tirar La mierda esa Demasiado tráfico aéreo Demasiado tráfico aéreo, yo estoy flipándolo Hola, que no me deja tirar las rachas, tío Buah, tío No me deja tirar a las rachas, hijo de puta Será mal parido Será mal parido, cabrón Menos más, hijo Vamos ahí, tira ya Derrota 87 kills, chicos Madre mía Cómo revienta El DP-27, hermano Mucha tela Mucha tela, papi El DP-27 revienta Que flipas, tío Pero que flipas Bueno Madre mía